La dictadura lo ha vuelto a hacer, como era de esperar, que es atacar de manera demencial a la madre cubana, Amelia Calzadilla, que hace unas 48 o algo así emitió una directa que ha puesto a bailar reggaetón a las redes sociales en Cuba y fuera del aire. Era de esperar porque ellos no se pueden quedar callados. Por otro lado, la defensa es permitida y les veo sentido. No, ni me lo cuestiono. Sabía que lo iban a decir. Pero algunos argumentos que han esgrimido a mí se me antojan no solamente patéticos, sino incoherentes. En el video que yo hice, alguien escribió que Amelia Calzadilla era una persona que en Cuba viva como quiere y que ya saldrían las pruebas. Yo lo veo de un absurdo tremendo porque sinceramente yo vivo en Cuba como quiero. ¿Y yo para qué me voy a meter en problemas grabando una directa que me va a hacer que la seguridad del Estado me toque la puerta a la hora y media o a las dos horas? Me parece lo más estúpido del mundo. Otros que si ella no sé qué cosa era, otros que si tiene demasiadas luces encendidas, no sé cómo quiere que grabe el video oscuro. En fin, era de esperar, como le digo. Y es un error más porque arremeter contra el mensajero no evita que los demás, los que estamos en contra de la dictadura cubana, especialmente las madres y los padres que están en Cuba, no evita que se queden con el mensaje, que es lo que realmente importa, el mensaje. Por eso, después, la opinión de Amelia Calzadilla, poco después o casi enseguida, fue refrendada por muchas madres y algunos padres en Cuba que salieron diciendo, creo que algunos también en el extranjero, pero me quiero quedar especialmente con los que están allá, que también se arriesgan al dar la cara. Me quiero quedar con esa gente que, especialmente con un caso que me impactó, aunque casi todos fueron tristes, me impactó mucho de la muchachita autista. Me afectó, honestamente. También quiero recalcar que sería interesante obviar todas las opiniones que den la ciberclaria, los lacayos del régimen y pasar absolutamente de ello. En serio, de verdad, creo que lo importante a estas alturas de la película es centrarnos en difundir el mensaje que ha transmitido o que ha emitido Amelia Calzadilla en su directa, porque es lo que puede hacer que algunas conciencias fuera de Cuba se estremezcan. En Cuba no creo que nada cambie. En Cuba creo que lo que le lamen la bota a la revolución castrista, pues lo van a seguir haciendo. Los que son unos traidores a su país dentro de Cuba, apoyando a esa infame dictadura, lo van a seguir haciendo. Lo que hay que hacer es difundir la verdad fuera de Cuba para que la gente lo entienda y los pocos apoyos que puedan tener hoy en día, que se vayan tambaleando cada vez más. También sería interesante difundirlo para hacer que dentro de la isla todas aquellas personas indecisas o todas aquellas personas que estén, se mantengan en una equidistancia segura, que digan, no, yo por lo menos, no, yo por lo menos ahí le di un vasito de leche, que asuman de una vez que nunca, 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 a no ser que se caiga la dictadura, van a vivir en unas condiciones que sean realmente dignas, como es lo que claman y piden todos esos padres y madres. También ayer me llamó la atención, bueno, ayer o hoy, que fue cuando lo vi, que en medio de la rebambaramba saliera la señora Liz Cuesta, la pobre como le cuesta. Cada día se me parece más a Toki, pero no solo, te acuerdas de Toki, pero no solo físicamente, sino también en su manera de ser, porque Toki decía aquello de, yo quiero ser tu amigo, y Liz Cuesta parece que está empeñada en eso, en ser nuestra amiga, y no nos interesa ser su amiga. Bueno, a lo que voy, sacó un mensaje diciendo que si el marido era el mango, que si era dueña el mango, no he visto nada tan viniendo de quien viene, viniendo de quien viene, tan zafio, tan banal, tan trivial, tan estúpido, tan fuera de lugar, como esas palabras son. Yo no sé si ella realmente lo hace, en serio, de verdad, yo no sé si es bipolar, pero sinceramente, si es un intento por parte de la dictadura, de desviar la atención, de la polémica que está causando, y que me temo que va a causar durante un tiempo, si no algo más, la directa de Amelia Calzadilla, me parece que se ha equivocado de medio a medio. Me parece también que ha cometido un error de cálculo muy grande, y lo que ha precipitado es la burla hacia su persona y hacia su intención. Conclusión, olvídense de la ciberclaria. Conclusión, olvídense de lo que diga el sistema del gobierno cubano. Lo que nos importa transmitir, asumir y divulgar, es que en Cuba ser niño es un deporte de riesgo. Que en Cuba ser padre es una profesión muy dura, y que en Cuba crecer sano, feliz y con dignidad, es algo casi imposible. Gracias por ver el video.